En Roma, donde la tierra fue sonido y matemática, la C nombraba el tiempo y la grandeza. Presidía la tímbrica del César sobre el ileso mármol de Carrara, y era el número cien, el de los siglos, con esa indiferencia de los pares. Cien años, cien monedas, cien soldados, cien como aquella edad que los hombres celebran y es a la vez susurro de la muerte. De la naturaleza de esa cifra debo recordar algo. Hay quien vive cien años, pero nadie doscientos, ni uno solo. Cien años, cien boleros, cien disparos. Quien escribe estos versos, quien los lee y los odia, quien abre la heladera, quien descifra la fórmula, quien anota el penalti, quien vuelve de la muerte luego de ver un túnel recordar al hijo. Todos, los más, los menos. En cien años seremos polvo de parque viejo, arena de montaña. En cien años, lo sabes, lo sabemos, estaremos rotundamente muertos. Y si uno no, qué triste, qué pobre, qué violento. Gracias. 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 Gracias.